Ella me dice que no, y yo le digo que sí, mami Déjame tenerte todas las noches, darte un beso y hacerte feliz Ella me dice que no, y yo le digo que sí, mami Déjame tenerte todas las noches, darte un beso y hacerte feliz Si hay alguna manera de decirte que estás buena Yo la buscaré y te llamaré ya mi reina Y suavemente me dejaré yo llevar lentamente Nos vamos a desenredar con un par de plones Melodías, emociones que se componen a través de la noche Y me reproche, solo déjalo que fluya Y que nuestro castillo lentamente se construya La noche es tuya y te quiero con placer Tú sabes que eres la única que me hace sentir bien Pide otra copa que hoy quiero perderme Hasta toda la ropa poder quitarte No te alarmes, tú sabes como esto arde Solo con tocarte me siento clase aparte Yo sé que es tarde, déjame llevarte A un mundo mágico donde todo pueda brindarte, ma Ella me dice que no y yo le digo que sí, mami Déjame tenerte todas las noches, darte un beso y hacerte feliz Ella me dice que no y yo le digo que sí, mami Déjame tenerte todas las noches, darte un beso y hacerte feliz ¿Qué puedo hacer pa' tenerla contenta? Para mí hay algo que te molesta Déjame entregarte la parte que te falta Subirte a la luna, reganarte la entera A tu lado el tiempo vuela, la vida nos enseña La acaricio y siento que me aferro a ella Mientras sus ojos brillan más me acostumbró a ti Mientras las horas pasan más quiero verte reír Eres la raíz, eres el matiz La que le diste el color a este mundo gris Ahora dime, please, ¿qué es lo que te hace feliz? Que te beses suavemente hasta que me digas que sí Solo ando esperando que me digas que sí Siento que todo lo he entregado por ti ¿Qué te hace falta? Solo dilo, baby Tú sabes que haces parte de mí Ella me dice que no y yo le digo que sí, mami Déjame tenerte todas las noches, darte un beso y hacerte feliz Él ya me dice que no y yo le digo que sí, mami Déjame tenerte todas las noches, darte un beso y hacerte feliz Yeah, jajaja Eso es una más El Mike Jr. on the beat You know it You know it Yo no, 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 no Yo no, 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 no ondín